...específicas para la variante Omicron podrían estar listas en el mes de marzo. La farmacéutica farmacéutica y el comité de la Cámara de Representantes encargado de las investigaciones sobre los disturbios del 6 de enero en el Capitolio ha invitado a Ivanka Trump. ¿Varán estos vientos durante el fin de semana? Vamos con nuestra meteoróloga Michelle Trujillo y su primer vistazo al tiempo. Va a continuar en las próximas horas hacia mañana por la mañana. Actualmente nuestro modelo de ráfagas nos indica que se registran ráfagas de 44 mil. Texas anunció hoy que entablará una demanda en contra del gobierno federal. Nosotros en el sur de California vamos a tener un panorama estable gracias a un anticiclón que nos va a estar dominando y trayendo...